miren lo más gente que chulada de animalito se va a echar su desayuno su desayuno un delicioso opción qué es esto pues que pues es una mapacha en mapacha o es mapachi es hembra a una mapachona le encantan emociones pero si va y saca doña no vais a caer ya no no más no más bien a los que estaba y viene dura tres días por allá perdidas es bueno no perdidas se va a andar para los mangles y se viene aquí a donde la criaron de chiquita la crearon así no más desde chiquita muy pequeña la criaron aquí en la boca del río y pues aquí se la lleva va hasta cuando le dan ganas de ir a dar la vuelta se va para los mangles a cazar a comer almejas negras la neta es una belleza esto uno los puede tener siempre y cuando cuando pues cuando los tengas por ahí cerca los puedes criar y pues la neta y más que nada cuidarlos darles comida atenderlos muy bien estos animalitos son muy hermosos le gusta jugar con los gatos y como mil gatos aquí y es una belleza de la vida y ahí hasta su amada miran es la dueña cosa miren gente se lleva muy bien porque la verdad la verdad porque se crió de muy pequeña no quiere que la grabe oiga pachita y grande a mí también me encanta los dios oiga miren ahí lo está lavando como cayó ahí en el suelo esa arena y ya la está lavando le está quitando la arena y ya se lo está botaneando es más facha qué cosas no los animales los animales que los tratan los tratan bien jamás se van jamás se van de su desde acá desde donde los crían allá con bueno aquí con sus amos y con quien se es más encima soy ya con usted o con su hija o con su señor esposo sí y el que va a pescar ese nada más con ver lo que trae el traje de una y pachita y y porque sabe que le va a 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 y tiene colmillos grandes sí órale miren nomás no le gusta que la encierre pues como la encierro y no le gusta que la encierre y es donde era tu buena y qué edad tiene ya esta ya tiene colmillana palaño palaño órale fíjense gente que me gustaría guía como no me gustaría criar uno de estos una mapacha e 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 con todos los bañiles de parte de quién gracias pinosa alias alias pero como le dicen como le dicen a usted el hecho pero aparte qué opina usted sobre el día del albañil muy bueno mire oiga no me he podido arrimar digo a aliviar de una gripa que traigo no me quiere madurar esto y voy a ver a ver si me voy a echar unas dos tres gotas me dijeron que por la nariz de limón y dicen que duele todo me quiero aliviar yo y si este es el remedio ya me puse agua del mar si te afloja el moco pero yo lo que yo quiero en este caso lo que yo quiero que me madure ya madurando es cuando ya se alivia se sale todo y pues creo que con el limón el limón se lo madura vamos a ver si es cierto ay 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 el nombre sea de dios adesso見て as imp determinado para que loss y se va a bajar jaja aaaay en ese live viene a ptutti el pleit clutter no el palo verde oiga a para los verdes De los empadados De los empadados Yo soy de los alegres Nos dividí de un dre Tengo empadientes Yo De Anana, Lulo De Anana De Anana Lulo, Lulo Sí, sí, cómo no Voy por el otro Voy por el otro ¡Ay, Dios mío! ¡Anda, mira! ¡Mira! 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 ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿No lo curamos? Sí, arriba ¿Por qué? Arriba ¿Por qué? Este es Un chingado El válido El andor Un chingado Pues gente, gente Miren, pues aquí me encuentro Todavía Aquí en la plaza del músico Preparando Unos deliciosos Sostiones con callos Miren, no más Con esto Como dije Y luego vuelvo a decir Con esto no duermen Y ni dejan dormir Pues ya saben Aquellos que quieran Amanecer Un poco desvelado Pero no sentirlo Pues ya saben Dónde encontrar Ese buen beneficio Unos sostiones Preparados Le ofrece De cualquiera Del chico Del grande Le damos Usted Cualquiera Dígame Almeja Ostiones Ostiones Almeja Ostiones Almeja Ostiones Almeja Tenemos Ostiones Pásenle Con los que no duermen Y ni dejan dormir Con esto Hace feliz Hace feliz A la lombriz Pásenle Sí Le damos una Le damos otra Le ponemos cebolla Le ponemos pepino Lo que ustedes quieran Sí Usted Allá Acá Donde ustedes quieran A ver Dígame De qué precio quiere De cuál Pa jefe Pa salariado O pa 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 Pipi Pa pipi De cuáles quiere Dígame Usted Hable Hable Y yo Lo atiendo Lo atiendo Le vamos a poner Pepino Pepino Le vamos a poner Cebolla 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 Le vamos a poner La salsa La salsa La que no puede faltar Con la que no duerme Y ni deja dormir Miren Nomás Con esto No deje dormir Doña 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 Ay Ya me compone Ay A ver Le vamos a poner El limón Miren Guache Nomás Miren Verdad Ese ve Delicioso Verdad Miren Guache Le vamos a poner Mad Sale Cita 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 Miren Miren Le vamos a poner Sal 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 Y le vamos a poner Otro Otro Le vamos a poner De mangle De mangle Miren Guache 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 Saludos para todos Para todos Los payuqueros Esos que venden Con vija Con vija Con vija Con estos no duermen Y ni dejan dormir Miren Es batazo Seguro 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 Miren Guache 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 Nomás A ver micrófono A este pulado Miren 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 Yo Como Como Melo Como Miren Nomás Como Se ve Miren Estos Estos Hostiones Con estos No duermen Ni dejan dormir Estos son bien buenos Con queso Y chile Serrano 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 Miren Miren Dale la feria Al amigo O quédate con ella O mentira Oiga Bueno Provecito Para mi Ahora si Miren nomás Miren nomás Ay dios mío Yo ya me voy Nos vemos Nos despedimos Bye 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 bye